Los Forasteros Son los ojos empapados de llorar tu despedida Cuando se quiebran los sueños como un cristal en las manos Son profundas las heridas que de amor los va matando Anoche no dormí cuando apagué las luces Enví tus ojos y fue como un sentir Toda la luz del sol dentro de mí Anoche no dormí Tus besos me estuvieron desnudando Anoche fui feliz Un sol los recuerdos de tu amor Fui tu gran amor Luego tu voz, tu amanecer, el compañero de tu aliento Te di mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo y tu sonrisa Tus debes, tus caricias Y ahora, oh, te ocupa mi lugar Oh, que poderme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mis caminos se acababan Que sin ti no valgo nada Y ahora, oh, te ocupa mi lugar Oh, que calma la doce Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Que ahora eres de mi hermano Otra gota te dio mi sangre No me importa saber más de ti Otra gota debiste mi amor Como una copa Otra gota perdí tu cariño Desangraste tú a mi corazón Otra gota debiste mi amor Como una copa Otra gota apagar el incendio Que hoy llevo dentro de mí Para que en las noches del soño No acordarme más de ti Otra gota apagar el incendio Que hoy llevo dentro de mí Para que en las noches del soño No acordarme más de ti De ti Y Monclova baila Abraham Rodríguez Gracias Eres como el aire Que no sabe a dónde va Yo sé que me quieres Pero nunca volverás Me diste de tu fuente El agua que calmó mi sed Luego en un desierto Sin querer No te encontré Amame Por favor tú Amame Amame Por favor tú Amame Quítame la luna Quítame la luz del sol Pero no me quítame la luz del sol Pero no me quítame la luz del sol Por favor tú Me quemo con el fuego Que dejaste en mi piel Me estoy volviendo loco Desde aquel amanecer Amame Por favor tú Amame Amame Por favor tú Amame Después de lo que pasó No sé qué pensarte No es tu amor Pienso que jamás Podrá esto terminar Este amor que siento Hoy por ti Mírame Y piensa en mí No quiero que me veas Tú llorar Tú llorar Mírame Y piensa que Todo lo que hubo Se acabó Caracol Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Que tanto fui Creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? La rosa La rosa Te voy a escuchar Diciendo a Dios ¿Por qué no te callas Y me abrazas? ¿O te olvidaste? ¿Por qué olvidaste todo el amor Que había en mí Para vos Quiero entender Solo esta vez ¿Por qué la vida es tan distinta sin tu amor? ¿Por qué la vida es tan distinta sin tu amor? ¿Por qué la vida es tan distinta sin tu amor? Sin tu amor Sin tu amor Yo te enseñé Lo que sabes del amor Yo te enseñé Yo te enseñé A ser toda una mujer Igual que ayer Yo el maestro y tú la alumna Quieres saber Cómo olvidarte de él Vuelves a mí Porque sabes que sufrí Cuando tu adiós Me partió por la mitad Aún así Hoy puedo ser feliz Porque me olvidé Porque me olvidé De que fuiste infiel Sigo siendo el maestro Aunque no Siga lo nuestro Quieres volver Como alumna Y tu pena profunda Es aprender a olvidar Sigo siendo el maestro Te ruego que me perdones Tengo alumna nueva Y no puedo darte lecciones Mírame amor Mírame amor Amor y por ti me muero Te muero Dímelo amor Daste todo lo vivido Daste todo lo vivido Amor Amor No me olvides por favor Yo no vivo sin tu amor No me niegues tu perdón Amor Yo no sé vivir sin ti No me dejes ver aquí No me dejes ver aquí Ya no me hagas más sufrir Te quiero mi amor Yo no me dejes ver aquí Sentí que te amaba Que yo no podía Que yo sin tu amor No escuchaba Que podía amarte Somos tan amigos Amigos tú y yo Amiga mía Amiga mía Ya no puedo más Quiero decirte toda la verdad Que día a día me lo por tu amor Y soy la dueña de mi corazón Amiga mía Ya no puedo más Quiero decirte toda la verdad Que día a día me lo por tu amor Y soy la dueña de mi corazón Sí, sí, mueva Sigue, sigue potencia Y este tema va Para nuestro amigo Taruche Con sentimiento Lo he intentado todo Desde que te fuiste buscando el olvido Trata de arrancarte de mis pensamientos Más nunca he podido Trata de quitarme de tu corazón Que no supo quererme Trata de arrancarme del alma Este amor que no supo tenerte Para no nombrar Te borré de mis labios Todas las palabras No lloré las puertas de mi corazón Para que ya no entraras Me quedé sin vida Una noche de invierno Ya de madrugada Cuando te borraste de mi alma Al amor que lindo te daba Para no nombrar Te borré lo imborrable De mi pensamiento Digo que no existe A los que me preguntan Por tu sentimiento Si tú estás conmigo De noche y de día En cada momento Cerrando un espacio Por el de transita Solo tu recuerdo He intentado casi todo Para convencerte Mientras el mundo se derrumba Todo aquí a mis pies Mientras aprendo De esa soledad Que no conozco Me vuelvo a preguntar Quizás si sobreviviré Porque sin ti Me queda la conciencia El arde y vacía Porque sin ti Me he dado por tu amor Que no renaceré Porque sin ti Yo he llegado al límite De la desolación Mi cuerpo, mi mente Y mi alma Ya no tienen conexión Y yo te juro que Te lo dejaría todo Porque te quedarás Y creando mi pasado Mi religión Después de todo Estar rompiendo nuestros lazos Y recasar pedazos De este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza Hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevaste todo Mi fe Que no dejaría La nada, la nada, la nada La nada, la nada, la nada Vienes y desandas por mi mente, naces inocente Tanto como humano simple y tan común El caer en alas de tus labios El llegar cansado y reposar, quedarme en tus rincones Sintiendo que va creciendo el amor y en la ilusión Se nos queda la piel amándonos Es volver a nacer cuando tú y yo estamos juntos Va creciendo el amor y en la ilusión Se nos queda la piel amándonos Es volver a nacer cuando tú y yo estamos juntos Y escucha, te gusta todo Estoy tirado en la cama, abrazado, acomodada Solo mirando la foto que dejaste olvidada Cerraste la puerta sin decirme nada Dejando mi alma tan destrozada Ay amor, ay amor Me quedé solo con este dolor Ay amor, ay amor Te fuiste de mí sin explicación Ay amor, ay amor Me quedé solo con este dolor Ay amor, ay amor Te fuiste de mí sin explicación Y otra vez el sabor de alazán Voy caminando triste Qué frío, siento más fuerte desde que te fuiste Voy sin pena ni gloria Buscando otro querer Buscando otro querer Puedes ser de tu historia Y pensar que te marchaste sin decir nada Te regalé tu dominio y tampoco no te importó Cómo estás, te ves muy bien embarazada Qué bien que cambió tu cuerpo Por la cima que no fui yo Tus ojos ya no son los mismos Tu boca ya no besa igual Y solo fuiste un abismo Que me hace tanto que me hace tanto mal Cuando bailas no me abrazas Y solo sabes decir no A todo lo que te propongo A todo lo que digo yo Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera creer Y olvidar Para ahogar Mi dolor Y no quiero llorar Tengo una chica, 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 chica Tridimensional De mí me toda luce linda y muy sensacional Y me enamora su figura Jodenticará y su caminar Y yo que ella mente hermosa Es emocional ¡Sigue mi cumple! Tiene unos ojos grandes, grandes Tiene unos ojos grandes, grandes Como el mismo sol Y su cadera se enche Muestra como el mismo mar Y sus cabellos se despeinan Ondas de su cuello hasta un lunar Mi chica, bella, mente hermosa Es sensacional Ay, 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 qué rico Es mi chica, sensacional Con su forma de caminar Ella me hace sentir Su figura Me hace soñar Es su cuerpo Como un volcán Y por eso Es inigual Y por eso Es inigual Hola, negrito Hola, mi cumple Hola, mi cumple Llorando te fuiste, pero no dijiste que era falsa que el amor Yo que te adoraba, nunca imaginaba, del engaño y tu traición Llorando te fuiste, pero no dijiste que era falsa que el amor Yo que te adoraba, nunca imaginaba, del engaño y tu traición Rosa púlpura, rosa púlpura, marcitada, eres tú Flor de un día, flor de un día, solo eso eres tú Rosa púlpura, rosa púlpura, marcitada, eres tú Flor de un día, flor de un día, solo eso eres tú Estoy girando mi cama, me sobra una almohada Estoy escuchando las cosas que más me gustaban Estoy diciendo las puertas donde contabas Y con mucho que tú a mí me amabas Estoy girando la ciudad por mi ventana Estoy cerca del teléfono a ver si sabes Estoy pensando que fuiste como la arena Estoy cerca del teléfono a ver si sabes Porque no, eso fue Un poco de amor, mucho, mucho dolor Un poco de amor, mucho, mucho dolor Eso fue lo que te diste tú, así fue nuestro amor Eso fue lo que te diste tú, así fue nuestro amor ¿Cómo vas a hacer para olvidar mis labios? ¿Cómo vas a hacer para olvidar mis pies mojándose en mis brazos? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer para reír con ganas? ¿Cómo vas a hacer si es el hombre o es el hombre a quien tú amas? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Y sentirás el sabor de mis labios a besarlo Sentirás el calor de mi cuerpo a la mano Y sentirás el dolor de tu alma al tocarlo Solo verás Y sentirás el sabor de mis labios a besarlo Y sentirás el calor de mi cuerpo a la mano Y sentirás el dolor de tu alma al tocarlo Pobre la Música 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 Es una chiquilla que trabaja al día en la casa Música Todas las mañanas asoma la ventana de mi corazón Música 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 Natacha, siete son los días, salen los domingos para ir a mar Esa es Natacha, es una muchacha Siete son los días, salen los domingos para ir a mar Siete son los días, salen los domingos para ir a mar Esa es Natacha, linda muchacha Siete son los días, salen los domingos para ir a mar Esa es Natacha, linda muchacha Siete son los días, salen los domingos para ir a mar Siete son los días, salen los domingos para ir a mar Es una chiquilla que trabaja un día en la casa Todas las mañanas asoma la ventana de mi corazón Esa es Natacha, linda muchacha Siete son los días, salen los domingos para ir a mar Esa es Natacha, linda muchacha Siete son los días, salen los domingos para ir a mar Siete son los días, salen los domingos para ir a mar Siete son los días, salen los domingos para ir a mar Martín Leiva